¡One J! ¡Ey! ¡Eso es One J! ¡Eso se llama Extension de Dominion! ¡Para que lo bailen! ¡Para que lo bailen! ¡Para que lo bailen! ¡Si usted no vino a bailar! ¡Si usted no vino a bailar! ¡Mejor que usted se eche para allá! Como dice este feo Andes siempre deja a las mujeres de primeros y más una mujer do oliva una mujer do oliva dirás que una mujer doble vale por tres vamos jota, ok, ok, yeah, yeah, es lo único que sabe decir es jota, ajá, ajá, por qué no empezar por una cosa diferente, empezar diferente, yeah, oh, oh, ajá, ajá, yeah, empezar diferente, empezar por qué no empezar mi ceja, o cualquier cosa diferente él dice que lo único que se hace es cantar, esta vez voy a empezar es a culear, ok, busca en el ático, estos palos parecen grasa de mecánico, hey, Joe, dime qué pasó, ñero, aquí huele a cebollero, oh, mira, mira, aquí huele a legumbrería, mierda, no me aguanto, Jessica, qué pasó, cuéntame cuándo, te vas a aguantar este fucking olor, esta mierda huele a por diosero, hey, esto es una mortadela, hey, que tetillas, mierda, este gordo ni se le ven las costillas, mierda, 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 qué es este bullshit, mira, parcero, saluden todos a las obras de botero, mierda, qué pasó acá, tú a mí, me vienes a rezar, yo te doy, blam, 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 en tu carita, cachetada, hey, yo, responde M a mí, está más muy bravo, dime qué sabes aquí, hey, estás pelao, tú sabes que 1J, el Jotica, te ha culeao, calienta calienta calienta, la que yo te dije, guille, ¿cuál? ah, sí, still kill el J es un huevo, oh, yo le pego en su casa, sí, sí, El dice que le acabo el computador Que le acabo el televisor Pero se vio trompeado El dice que tengo cebollón Pero no El es un pole flaquito El no tiene nada El tiene su mal olor Y me dice que soy yo el que tengo el mal olor 1J Let's go En la casa de 1J Que tu creas de mi papi De más a retar Con 1J tu no puedes frontear Mira su descendiente de ladrillo Esos dientes están amarillos Cuando fue la última vez que fue a odontología Oh Y Mira que paso Te metiste con el gran papi Ey Mira pedazo mierda Aquí ni tú no tienes pa frontear papa Ey Y ese blue jean Te lo robaste en el centro de Medellín Ey Y ese reloj Oh Un casi Q Pero chiviado Y Saluden a Caliche Narizón Mírelo de perfil Claro Consigue el trabajo de Puelenga en Medellín Ey Oh Y esa boca Ey de mamona Ey El lo único que sabe decir Ey Usted no sabe decir más que ya Ey Ey Y todo lo pone a rimar Claro Ey 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 Están push Ey 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 El no sabe decir nada más nada que Sí Ey Y todo lo pone a rimar como si fuera una trova Sí Ey Sí El J siempre trova de la misma manera Siempre oh oh yeah ¡Bum cabum cabum cabum!